Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de Fútbol Manía. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque tenemos con nosotros a Ari Mingueza, jugador en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a hacer un cuestionario rapidito, de preguntas rápidas, una pequeña entrevista, ¿vale? Para conocernos un poco, ¿vale? Para que expliques tus... bueno, tus cositas a nuestro público. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo estás afrontando el primer tramo de la temporada? Bueno, es una liga nueva, más competitiva. Para nosotras es un reto muy ilusionante, ya que, bueno, somos de los equipos más jóvenes de la categoría, pero creo que lo estamos luchando y estamos en los puestos de arriba. Seguiremos luchando para terminar arriba y ese es nuestro objetivo. Me gustaría preguntarte una pregunta así un poquito más personal, que si tienes alguna manía o tienes algún ritual antes de los partidos. Soy bastante maniática en ese sentido y muy ordenada. Siempre sigo el mismo orden a la hora de afrontar un partido. Me gusta ser muy ordenada. Siempre sigo para cambiarme y todo el mismo orden. Primero me cambio, luego paso por fisio para vendarme la mano y si me tengo que tratar o calentar algún músculo. Y ahí pues ya salimos al campo, que yo tengo que salir la última del estuario. Y para saltar al campo, pues hago tres saltos con la derecha y me es antiguo. ¿Y has estado en algún equipo que alguna compañera tuya digas que yo también tengo que salir la última? Sí, pero yo mando yo. Yo salgo la última. Bueno, otra pregunta es que ¿qué has aprendido de tus compañeras del primer equipo? Sobre todo el ser competitiva. Da igual, sea el rival que sea o la categoría que sea. Siempre hay que ser competitiva y siempre hay que salir a ganar y darlo todo. ¿Y cómo fue esa primera vez que llegas al vestuario y te encuentras a Alex Apotellas, te encuentras a Aitana o a ti? ¿Qué piensas? Bueno, para mí era un sueño y sigue siendo un sueño jugar en el primer equipo. Al final, pues la primera vez no te lo crees, que las que son tus ídolas, porque al final ya no tenemos solo ídolos de fútbol masculino, sino que con la evolución. Ahora para todas las chicas, incluso chicos, hay ídolos femeninas y pues entrar con tus ídolas para mí era un sueño hecho realidad. ¿Cómo fue conseguir ese Mundial Sub-20? Fue una pasada para mí. Es el recuerdo más bonito, diría, de mi vida. Era impensable hace unos años el ser campeona del mundo con tan solo 10 de 9 años y conseguirlo y haber sentido todo el apoyo que hemos sentido desde Costa Rica, que eran horas y horas de diferencia. Para nosotras ha sido un sueño hecho realidad y es que fue inexplicable. Bueno, una sensación tiene que ser tremenda. Brutal, brutal. Vale. Otra pregunta es, ¿qué sentiste el día del debut con el primer equipo? Pues cuando me dijo que calentase, sinceramente puse a temblar. Dije, madre mía, no me lo esperaba. Sí que llevaba varios entrenos subiendo y entrando en convocatorias, pero al final pues nunca te esperas que llegue ese momento y a la hora de salir al campo pues también una alegría inmensa y a la vez nervios porque estás jugando con el mejor equipo del mundo. Claro, es que cuando sales al campo te tienen que temblar las piernas. Tiene que temblar. Yo estaba temblando y dije, no me la pasé y no me la pasé. No, pero ese momento es de... me lo estoy creyendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy jugando este partido. Totalmente, pues es que es lo que sueña desde pequeña y el poder cumplirlo para mí pues fue un orgullo muy grande. Y ya la última pregunta, Ari. Bueno, tú eres jugadora Puma, juegas con Puma Future. ¿Qué podrías destacar de estas botas? ¿Qué es lo que más te gusta de este modelo? Sobre todo la comodidad, cómo se adaptan al pie. Para mí, sinceramente, son las botas más cómodas que he tenido, aparte de que cada vez los diseños que hacen son más bonitos. Genial. Son unas botas fantásticas. Sí. Sobre todo este nuevo modelo. Tiene una pinta. Sí, sí, sí. La verdad. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado aquí mi compañía, ya que ha sido... bueno, ha estado estupenda. Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, regaladnos un like. Acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier comentario que le queréis dejar a Ari, ponedlo por aquí abajo en los comentarios. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!